Temas educativos, ya asisten a las aulas los estudiantes del Colegio Bachilleres y durante la presente semana la actividad se concentra en la inducción de los nuevos ingresos al sistema antes de entrar de lleno al ciclo escolar. El director del plantel, Joaquín Montijo, nos amplía los detalles. Aquí estamos recibiendo 640 alumnos del Covach 1. Bueno, es la cantidad que se está por la que se convocó, pero no en realidad no es inscrito todo el mundo. Vamos cerca del 90% ya con ellos. Aquí vamos a recibir al Covach 1 en el curso de inducción en el turno de la mañana y por la tarde vamos a recibir al Covach 2 también con el mismo curso de inducción, con los mismos maestros, con los mismos orientadores y toda la gente, todo el equipo de trabajo que andan sacando adelante a estos muchachos. Esto debido a que se encuentran en rehabilitación las instalaciones del antiguo Covach 2 donde de inicio ahí va a empezar el Covach 2. ¿Cuántos jóvenes están en Covach 2? Se va a aperturar con, si mal no recuerdo, alrededor de 340 alumnos. ¿Ayuda esta apertura para que ustedes no tengan saturación y mayor oferta educativa? Claro, no, y debido a la demanda, tú sabes que el Colegio de Bachilleros a nivel Estado es la primera opción que elige el alumno y entonces debido a tanta gente que estuvo tocando la puerta en el estudio que se hizo se optó por abrir 6 colegios de bachilleros en el Estado de Sonora en este caso es Navojoa, Obregón, San Luis Río Colorado, Nogales y dos planteles más en la ciudad de Hermosillo. Aquí en este plantel hay novedades, hay ampliación de grupos de acuerdo a esta demanda tan fuerte que tienen ustedes como colegio. Nosotros de inicio logramos tener un aula más aquí, en este caso 19 grupos ya con los que contamos para tener primero, tercero y quinto semestre que se duplican pues por los dos turnos, ¿verdad? Y si mal no recuerdo el Covach 2 se pretende iniciar con 12 grupos más la última palabra la tiene en la oficina central. Gracias.